Esta abejita o avispa, no sé qué sea, pero ha venido todos los días aquí a comer de las flores de los chilitos y ahorita se está alimentando de las flores de Mutz Mutz, como ven floreó muchísimo y bueno pues les voy a mostrar a mi hermosa polinizadora y esperemos que tenga muy buenas patitas y que pueda hacer que fertilicen las semillas porque ya no tengo semillitas y hasta ahora todas las que he tratado de hacer que pues hagan, se fecunden, no he tenido suerte, todas han secado, entonces esperemos que esta visita les caiga de maravilla aquí a las flores de Mutz Mutz y miren pues cómo no va a tener unas buenas patitas si fertilizó a los chiles y están preciosos, dio muchísimos, entonces esperemos que haga su trabajo, cuidemos a los insectos, son más importantes que nosotros los humanos, tienen una causa y pues aprendamos a respetar a cualquier tipo de insecto, dejemos de usar insecticidas y de pues matar a los insectos porque son muy importantes para nuestra vida, para tener que comer y miren pues no es nada fácil, se los prometo que no es nada fácil hacer que las flores se fertilicen ni puedan dar frutos porque lo he estado experimentando aquí por medio de pinceles, de cotonetes y no hay nada mejor que un insecto haga su trabajo, maravilloso, aquí sigue que tengan un excelente día, hasta pronto